qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los juristas veces patrocinada y auspiciada por bicep toys inc les voy a dejar todos los datos aquí abajo y se trata nada más y nada menos que de él ustedes dirán pues son óptimos g2 no mis amigos es él es por parte de la compañía fans hobby que se ha dedicado a hacer estos juguetes tipo masterpiece de tamaño gigante ellos decidieron sacar ahora en exclusiva el mb 04 que es el gunfighter 2 o como quien dice es el optimus prime g2 que tiene especial esta figura bueno pues que es tamaño masterpiece la verdad son tiene llantitas de de goma cromo tiene partes daicas y tiene un alto alto nivel de detalle no y como podemos ver la figura pues viene de esta manera no viene se transforma en camión como lo podemos observar tiene cromado vamos a darle un poquito la vuelta bien todo tiene el gran nivel de detalle acá vamos a ver su cabina estas las smoke stacks este que son como de pues si tienen este cromo verdad más que nada más que nada aquí tenemos aquí el típico escaloncito aquí del del trailer sus llantas pues si este si rueda perfectamente digo pero pues mi superficie es un poquito irregular entonces si rueda mientras de goma así se ve aquí se puede aquí se ven los pies verdad pero de alguna manera tenemos que poner los pies es también son de daicas tan fríos fríos como mi corazón muy bien todo eso y aquí está el mb 04 y tienes tiene incluye como quien dice varios accesorios que son su espada es una espada traslúcida que pues obviamente que como no es para niños pues esto sí si los anda les anda sacando un ojo verdad bien incluido este tanque de doble cañón es de este tanque esta pistola doble cañón ahí que se puede voltear así para que lo sostenga óptimos o acá por el estilo y viene su típica arma verdad que con esos detalles rojíos ahí pues se ve como la onda acá de los juegos de fall cybertron y transformers desde los que vimos en los videojuegos de estos que pues como que prenden no tiene un alto nivel de detalle son son gigantescas no incluso que podemos hacer es pues colocarle las armitas por acá no que vienen unos agujeritos ahí yo lo hice creer mal no a mí no esperen un segundo les digo que algo estaba haciendo yo mal y es precisamente pues poner en el lugar donde no era no y en medio de las piernas como se puede observar tiene una mezquita entonces podemos poner aquí este chas no por ejemplo pero pues aquí lo único malo es que nada más puedes este poner uno a la vez porque no hay opción para poner todos los todos los accesorios no pero bueno aquí podemos poner este podemos poner este de acá no así como para para que se vea acá los malvado con o malón entonces bueno la transformación vamos a lo que nos interesa vamos a alejarnos un poquito verdad vale si voy alejarnos sabe y esperen un segundo vamos a hacer unas correcciones de toma así para que no pareciera cámara cámara borracha verdad es de tamaño muy grande vamos a hacer un comparativo ver con con quién será bueno por ejemplo con un deluxe con ratchet robots in disguise pues miren nada más o sea así es grande si es pesado creo que pesa como aproximadamente 800 casi el kilito verdad así este si esta canijo ahora para para cargar a transformar la transformación es muy sencilla de hecho es muy parecida a lo que tenemos g2 verdad y comenzamos de la siguiente manguera verdad aquí tiene estos tanques en el tanque de combustible a los lados entonces aquí hay que separarlo está y no doblamos así acá de igual manera del otro lado nos separamos muchísimo cuidado verdad porque y nos doblamos para acá muy bien ya que los tenemos doblados nos subimos los dos va a quedar así y todos aquí en la parte de atrás del trailer lo levantamos y se abre una con puertilla no entonces ya que están así lo subimos completamente y nos vamos a introducir en la parte de atrás no nos caen perfectamente y se cierran no ahorita lo vamos a acoplar bien para que obviamente todo esto así para que digo esto sobresale ni moquetos ni moquetos que se quede ahí entonces esta pestañita se baja seguro poner acá no y las vamos a las playas y las patas pero bueno son las piernas verdad son levantamos acá y las separamos y porque ya les gané yo ya la separe bajamos un poquito sacamos estas lengüetas de aquí de la parte de la cadera las bajamos así y ustedes van a decir ya las que las bajamos vamos a hacerles un poquito más para arriba ok para que queden y para que entren aquí ahí está tapamos todo este detalle ahí las bajamos ok ahora aquí tiene una especie como una especie como de de pestañitas las levantamos y las subimos para acá para que le haga el volumen a las a las piernas y voy a podemos ver que aquí desde aquí que tiene un gran nivel de detalle o sea todos los paneles todos están iluminados ahora aquí lo interesante es que aquí vamos a ver si se cansa a ver aquí este cuadrito este chiquitito es un segurito que nos permite por ejemplo ahorita está abatido no pero cuando nosotros jalamos la pierna hacia abajo este segurito se bota y ese segurito que vuelve a apretar pues para que la podamos volver a abatir no o sea es lo padre o sea se va a quedar así se va a quedar para toda la diana que está parado y se les vuelve a achatar no de este lado igual las jalamos ya está vamos a las patitas levantamos las las piecitos para acá enfrente y sacamos los talones para acá que son de partes de diecast ahí está y ya tenemos las patitas como pueden ver los engranes y todo esto es muy sólido o sea no nada de que se queda aguado ni nada por el estilo aquí tiene muchos puntos de articulación para que quede de la siguiente manera ya vimos aquí tiene la articulación de los pies para que quede de ese de ese modo ¿no? entonces ahora vamos a subir esperen ahí estamos subiendo muy bien digo aquí ya vimos toda la parte del tórax ¿no? de Optimus Prime aquí está por acá entonces aquí lo que vamos a hacer es los estos de acá los separamos un poquito estos van a formar los brazos vamos a separar la parte de enfrente a la mitad y vamos a tener muchísimo cuidado con los espejitos que vienen por acá porque sobresalen entonces nada más tengan cuidado de no pues darles en la moda ¿no? los separamos así cuesta un poquito de trabajo pero se soluciona ¿no? los tenemos para acá los pasamos con mucho cuidado ahí está muy bien ya casi terminamos bajamos el tórax porque está así un poquito alzado aquí se ve un un como si se gap un hueco lo bajamos así muy bien bajamos las manitas pero aquí abrimos sacamos su puño atómico no, no es cierto, no es puño atómico ahí está lo ponemos por acá ya manos articuladas listas del otro lado igual manos articuladas aquí hay que bajarlo bien para que case y ya se puede cerrar bien ustedes dirán bueno y su cabeza ¿qué onda? ¿no? yo también entonces aquí aquí tenemos los parabrisas del trailer aquí tenemos una pestañita la levantamos y nos levantamos y nos da chance de sacarla en la cabeza que se arma de la siguiente manera ya no lo vamos a batir y ustedes dirán ¿cómo es posible? miren con sus orejitas movibles sí, se mueven para que precisamente quepan en la cabina levantamos sus antenitas de Optimus y damas y caballeros señores y señores en exclusiva para toda Latina no en exclusiva sino como primicia para toda Latinoamérica vemos al M.I.B. M.I.B. 04 de Fans Hobby Gunfighter alias Optimus Prime G2 muy bonito apláudale por favor apláudale fuerte como el apláusele fuerte miren nomás que chulada de figura vamos a vamos a ver porque estoy bien acá vamos si tiene muchísimas sorpresas y aquí estoy emitiendo un paso que estoy recordando aquí las las llantas las hacemos para atrás ustedes cuando adquieran esta figura la van a recibir de esta manera en modo robot y entonces pues bueno así ustedes dirán articulaciones pues son los codos manos la mano tiene se abre y se cierra como podemos observar igual del otro lado y voy a acercar un poquito verdad aquí se alcanza a ver en la mano que tiene como unas muesquitas en ambas manos el pulgar no se mueve aquí tiene unas muesquitas bueno esas muesquitas nos van a servir para poder ponerle sus armas o sea por ejemplo aquí las sacamos y aquí viene un tiene una parte que es más delgadita entonces por ejemplo podemos poner hay que hacerla cazar con muchísimo cuidado y ahí está entonces eso va a permitir que no se nos sape de ninguna manera y le podemos poner su espada que igual tiene ese mismo mecanismo en la otra mano entonces ustedes dirán bueno entonces ¿dónde va esta cosa de acá? bueno otra cosa muy importante es que la parte de atrás tiene estos cuadritos a ver si se canse vamos a subirnos un poquito para que vean que onda y se ponemos para acá tiene estos cuadritos con mucho cuidado vamos a voltearlo una vez hasta que aparezca un agujerillo se hace lo mismo de los dos lados vienen así entonces aquí podemos guardar las armas obviamente las abatimos así y aquí podemos guardar este doble cañón con mucho cuidado lo ponemos ahí ¿verdad? o sea no como yo ahí está y véanlo nada más o sea esta figura está increíble se trae todo el detalle de Optimus Prime G2 vamos a hacer un acercamiento para que vean de lo que estoy hablando esta es su carita de Kellogg's tiene los ojos cromados en color azul viene con todos estos detalles que se ve increíble de verdad vamos a a bajarnos un poquito más nada más de puerco completo vamos a verlo como se ve de lado tiene buena masa tiene buena estabilidad digo aquí mi superficie es un poquito resbalosa pero se ve bien un buen peso o sea este si va a decir muchísimo en una vitrina si lo tienen toda una vitrina wow se va a ver increíble viene con su instructivo y todas estas armas entonces pues para que se den un quemón ¿no? de que este muchacho ya próximamente FansHobby está trabajando en su trailer o sea va a tener su su cabellita para que hagamos todo el show del G2 ¿no? así que trae su su estación de batalla no recuerdo si se va a abrir o no pero pues podemos este ver que onda ¿no? en realidad es una figura muy muy bonita vamos a así asentar muy bien es una figura muy bonita si es de calidad masterpiece y bueno FansHobby se caracteriza por eso le he echado como más ganitas y obviamente ha creado este tipo de línea estándar en todas las figuras que pues está sacando al mercado ¿no? y pues se les agradece de tanto tanto detalle cosa bonita que está sacando este esta fábrica FansHobby y bueno amigos para que hagamos una comparativa de tamaño y el próximo muñeco que se va a revisar es esta Optimus muy bien y nuestro pues no tan tímido amigo que es pues también de FansHobby es Fei Long que es el Double Cross tu inferno todo eso de muy buena masa y muy buen cuerpo se ven nada más es una hermosura una chulada de figura ¿verdad? y digo ya juntos lucen muchísimo ¿verdad? entonces bueno amigos esto los pueden los pueden adquirir aquí en la Ciudad de México en Bikes and Toys les voy a dejar toda la información aquí abajo del video por aquí abajo por aquí abajo les voy a dejar todo el link ahí desplieguen la información suscríbanse a mi canal activen las notificaciones para que estén muy pendientes de los videos que vamos a estar subiendo este porque tenemos muchas cositas por ahí por revisar y nos vemos en la siguiente hasta luego amigos para lo parlante se me estaba olvidando una cosa y que es como que pues dije ay que dijeron ya se acabó pues se lo olvidó enseñar sí sí se me olvidó pero bueno ahorita por eso está este adendum ¿verdad? y se trata de pues obviamente de Gunfighter pero se me olvidó enseñar es algo muy importante ¿verdad? algo que pues está padrísimo a mí me encantó la idea es que si le abrimos su pechito con mucho cuidado vamos a poder observar que trae su matex de liderazgo está hecha de metal y vean nada más tiene como una especie de gema o joya aquí en medio parece un zafiro pero no obviamente pues o sea le da todo el efecto acá de la luz y todo eso ahí se alcanza a ver bien y aparte trae un agujerillo para que ustedes le puedan colgar una cadena y pues si tienen algún megatrón digo un megatrón un galvatrón por ahí que le quede y esto va a ser increíble o sea este es como un plus muy bonito ya no nada más brilla increíble entonces este pues eso es lo que se me olvidó decir esto obviamente lo podemos guardar aquí ahora sí está completa la revisada de este muchacho diles adiós y ahora sí nos vemos en la siguiente adiós